El autismo en psiquiatría en niños y adolescentes, así como en adultos, es un diagnóstico médico-psiquiátrico. Es un trastorno multifactorial, como la mayoría de nuestros diagnósticos, donde no hay una causa específica, pero sí hay un componente orgánico genético importante. Entonces sabemos que puede haber antecedentes familiares de algún grado del espectro autista. Asociado a esto, también hay problemas en la comunicación, problemas en la sociabilización y problemas de gran inflexibilidad. Estamos hablando de personas que les gusta que todo esté controlado, que no les gustan los cambios de rutina, que tienen una muy baja tolerancia a la frustración y que suelen obsesionarse con temas muy particulares y muy específicos. Tiene un componente neurobiológico, por lo que es muy importante recalcar que no hay, entonces, una causa específica directa, pero lo que sí podemos inferir es que se puede empezar a manejar y tratar desde edades muy tempranas y esto mejora muchísimo el pronóstico a futuro. La causa del autismo, entonces, depende mucho de los factores genéticos, depende mucho de la parte ambiental, pero es muy importante recalcar que lo que no causa autismo son tratamientos médicos, farmacológicos o las vacunas. Hay una corriente muy importante que ha hecho mucho daño a la salud pública de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, donde se pensó en algún momento que las vacunas podían llegar a causar alteraciones como autismo, dado que había algunos casos donde padres reportaban que sus niños tenían un nivel de funcionamiento normal hasta el momento en que se pusieron las vacunas. Vale la pena aclarar que hay algunos diagnósticos en el aspecto autista, donde sí se nota que hay una especie de retroceso, pero está absolutamente comprobado que no tiene ninguna relación con vacunas. Identificar el autismo de forma temprana es fundamental y es importantísimo. ¿Qué es lo que reportan los padres, cuidadores y familiares de niños o bebés que ya exhiben algunos rasgos y características de autismo? Sí. Frecuentemente el problema mayor es en la interacción social, en el contacto visual y muchas veces toca hacer un estudio muy, muy bueno porque puede haber otros factores que se parezcan. Por ejemplo, niños con problemas auditivos, niños con problemas visuales, que no se están comunicando e interactuando adecuadamente con sus padres o cuidadores o hermanitos o gente de la familia, pero definitivamente acá el reporte generalmente son niños que no tienen los hitos de comportamiento que uno esperaría que tuvieran para la edad de desarrollo, por lo que es tan importante llevar los niños al pediatra y que haya unos controles periódicos porque son los pediatras quienes tienen mayor conocimiento del desarrollo y una vez se identifica que el niño de pronto no se está desarrollando de la forma adecuada, que no está haciendo mucho contacto visual, que no está interactuando, que no está siguiendo, digamos, las señas o los gestos de los padres donde uno espera que un niño sea reactivo, pues entonces puede haber un problema y uno de los factores que hay que descartar es el autismo. El tema de la prevalencia del autismo es un tema muy interesante porque depende mucho de los diagnósticos que estén a disposición en el momento en que se estudia. ¿Esto qué quiere decir? El autismo no siempre fue parte de los diagnósticos, se empezó a hablar de él hace más o menos 120 años, pero los diagnósticos han ido cambiando. El último cambio más reciente fue más o menos en el 2012 cuando salió un nuevo manual diagnóstico, el DSM-5 y también el tipo de diagnóstico europeo que es el CIE-10 y de acuerdo a eso se mira la prevalencia. Lo que sabemos es que más o menos ronda por el 4 por 10 mil pacientes en población mundial en general. No hay ninguna razón para pensar que en Colombia eso sea diferente, pero tocaría mirar estudios específicos y asegurarnos de qué tipo de criterios fueron los tomados en cuenta para hacer los diagnósticos. Es importantísimo entender que esto no es un diagnóstico que se hace en una primera consulta y en 30 minutos, es un diagnóstico que se hace con una muy buena toma de historia clínica a través del tiempo donde los principales informantes deben ser los cuidadores directos del paciente y que frecuentemente pasa por consulta de pediatría general, donde son remitidos frecuentemente primero a neuropediatría y donde es importantísimo incluir la especialidad mía, que es la psiquiatría de niños y adolescentes. Buscamos que sea la vida más tranquila y normal y usual posible dentro del rango de emociones, de comportamientos y de socialización que tienen. No se puede generalizar porque el trastorno del espectro autista realmente es un gran espectro. Es como si abriéramos un paraguas inmenso, un parasol inmenso y tenemos desde una punta hasta la otra todo tipo de diferencias. Es importante entender que autismo de por sí no quiere decir que haya un problema cognitivo o un déficit en la inteligencia, pero sin embargo sabemos que es muy frecuente que sean comórbidos, que quiere decir que ocurren al mismo tiempo o coocurren. Y entonces esto quiere decir que dependiendo de las características de cada uno de los pacientes se puede pensar en un grado diferente de funcionalidad en el futuro. Toca conformar un equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Es importantísimo que participe el pediatra, el neuropediatra en algún momento, ojalá un temprano momento, el psiquiatra infantil, y no hay que esperar hasta que el paciente ya tenga edad para hablar. Es importante entender que los psiquiatras infantiles podemos ver papás con niños muy, muy pequeños que no necesariamente, desde el punto de vista de nuestra especialidad, todos los pacientes que nos visitan, independiente del diagnóstico, no solamente autismo, van a ser medicados, pero que hay casos muy específicos en los que por problemas de gran impulsividad o por problemas de agresividad o por problemas de gran rabia o dificultades emocionales, a veces es buena idea hacerlo, medicar. Si lo hacemos, lo hacemos frecuentemente con medicamentos que no causan efectos adversos severos, más importante, que no causan ningún tipo de dependencia física o de adicción, y esto se hace de acuerdo con todo el equipo y la historia, explicándole muy bien a los padres. El tratamiento, como ya lo he dicho, incluye también todo el equipo interdisciplinario, no médico, de los terapeutas ocupacionales, físicos, de lenguaje, donde a los niños se les dan las pautas específicas para mejorar su socialización, su comunicación y su funcionamiento en la sociedad. Y para dar, digamos, una idea clara, si hay una buena intervención temprana, incluso hay niños o adolescentes que logran salirse del diagnóstico a futuro. Es decir, que ya en su funcionamiento futuro, si tienen un nivel de funcionamiento adecuado, podemos pensar en que ya el diagnóstico casi que no estuviera. Esto no es válido para todos los pacientes. Claramente, cada caso es independiente, pero a la pena mencionarlo, porque retrasar la atención al paciente puede claramente dificultar el pronóstico a futuro y generar muchos más problemas en el funcionamiento, tanto en la adolescencia como en la vida adulta. ¡Gracias! ¡Gracias!